¡Vamos! 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 Bueno, José Ramírez, el gol, doble emoción porque es el gol de campeonato. Sí, gracias a Dios se dio y que estaba en el banco y lesionado, se me dio la oportunidad de entrar y por suerte anoté para la alegría de los compañeros. Oportunista, eso es lo que fuiste del gol. Sí, gracias a Dios se me dio, la busqué, la busqué todo el año y se me dio. ¿A quién se lo dedicas? A los hermanos Nora. Quiero que sepa que tiene inferiores para aguantar en primera, que nosotros no nos cagamos, que nosotros ponemos siempre. En el caso de mi papá y mi hija que me dio la segunda oportunidad porque si no estaría tirado en la zanja ahora. Gracias, José. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para ser campeón! ¡Vamos! 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 Y ahora otra vez hablando con un campeonato. Este costó, este fue peleado en cuanto a la decisión, pero finalmente en la cancha se vio y hubo un gran partido de JJ, ¿no? Sí, la verdad que hubiera sido muy injusto que los chicos se quedaran afuera por no haber jugado en Rosario, creo que hubiera sido una injusticia y la verdad que muy contento por los chicos y la verdad que se lo quiero dedicar a toda la gente que en primera están esperando que perdamos para tirar alguna que otra bomba y la verdad que lo que les quiero decir es que nosotros con Lucas somos los mismos de primera y somos los mismos de inferiores y en inferior este año ganamos dos campeonatos, así que la verdad que muy contento por eso, agradecerle a los chicos y bueno. Dos este año, cuarta y octava, el año pasado jugaron en la B y el año anterior habían ganado también un par de campeonatos, ¿no? El año pasado jugamos en la B, salimos subcampeones en la octava división y bueno y este año, el año anterior como vos decís, salimos también campeones en cuarta y en octava división. Además otra vez Fair Play, si bien este año el título oficial no les corresponde, pero otra vez con el equipo con menos expulsado. Exactamente, pero justamente por eso te digo, no nos corresponde por un problema de que no teníamos plata para viajar a Rosario y tuvimos que dar los puntos en cuarta, quinta y sexta, por eso también hubiera sido injusto que estos chicos se quedaran afuera por eso. Martín Cortito, se vio a un JJ que creó más situaciones en el primer tiempo, pero después hubo como una caída del equipo, ¿no? Sí, yo creo que corrieron demasiado en el primer tiempo y mucho los nervios, también ellos juegan muy bien, la verdad que ellos son un equipo, los quiero felicitar porque la verdad que en todo momento pusieron la plata al piso e intentaron jugar y la verdad que cansa ir a apretar, ir a buscar adelante. Pero bueno, gracias a Dios se pudo dar y agradecerle también a Tuta y a Adrián que son las únicas dos personas del club que a nosotros nos bancan a muerte. ¿En lo personal a quién se lo dedicas? En lo personal se lo quiero dedicar como siempre al más grande que es por el que laburo, que es mi hermano Lucas. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. 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 Es complicado, ¿no? Y la última es complicada, que encontré más de cinco en la barrera, bateo fuerte y pasó el tren quegré a había que sacar nada más. Esto es cuestión de compañerismo, sacamos todo, ganamos todo y somos todos felices. Fabián, un partido con un gran rival, porque jugaron de igual a igual, pero ustedes sacaban alguna ventaja, ¿no? La verdad que a entrar nuestro compañero Ramírez, sabíamos que estamos viendo otra vez, juegan muy bien ellos, juegan el tiqui-tiqui y no nos complican mucho, nosotros somos equipos de río y todo lo que van a hacer. Fabián, ¿a quién le querés dedicar este título? El título a mis compañeros, a mi familia, que me va a encantar todo, y a los técnicos que nos rompen el horto todos los días. Gracias a ellos, llegamos acá. Gracias, felicitaciones. Bueno, otro de los campeones, Damián, Damián Cadeo, ¿no? Damián, una alegría grande, un festejo esperado, ¿no? Entrenamos todas las semanas, estábamos esperando el fallo para poder jugar en la final, estábamos muy metidos, no regalamos nada, entrenamos de lunes a lunes y no lo recompensamos. ¿Cómo viste el partido, Damián? No, fue un finido y vuelta duro, pero fuimos superiores, un poco superiores, aprovechamos la oportunidad y compañero entró fresco y liquidó. ¿Cuánto hace que estás en cuarta jornada? Tres años. ¿Y es la primera vez salir campeón, no? Sí, sí, con cuarto. Bueno, ¿a quién se lo querés dedicar? Y se lo quiero dedicar a mis compañeros, a los técnicos, a mi familia, a mis padrinos, no haría el camino, que está todo el tiempo conmigo, es el que me da el aguante, el apoyo, el que me da la fuerza para seguir. A seguir festejando, felicitaciones. Gracias. Patricio, que la tranza, bueno, hablamos hace poquito, cuando jugábamos con los Juntos ahorita, es un partido clave, hoy para festejar un campeonato que por un momento se alejaba, ¿no? Sí, la verdad que sí, con el Cursionita sin nadie en el último momento. Después estuvimos esperando que se resuelva por el final, por si no lo pudimos jugar, y acá está el resultado. Es lo que vosotros. Pato, ¿a quién se lo querés dedicar? Se lo dedicar a toda mi familia, que siempre me bancó, al cuerpo técnico, a los, imagina a los jugadores, a nosotros, que venimos de tanto tiempo luchando por tanto sacrificio, tanto esfuerzo, y a vosotros se lo dio. Siempre es importante en cuarta, pero todo también campeón, ¿no? La verdad que sí, porque se disfruta, más que en una octava, una séptima, en cuarta ya está, son pasos de primera, y es el doble esfuerzo de doble, es como una primera. Felicitaciones, sabemos que ya nos va a luchar, y seguramente vas a tener tu recompensa. Gracias, gracias.